Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrarax, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. ¿A quién le creemos? ¿A Sheinbaum o a Trump? ¿Populista contra populista? Los dos utilizan la posverdad, la mentira, para satisfacer a su mercado electoral. Ella dice que no aceptó cerrar la frontera sur para frenar la migración. Él dice que sí. Lo único cierto es que Trump ya declaró la guerra a un México institucionalmente debilitado. Sabe que López Obrador heredó a Sheinbaum, un país en ruinas, con expedientes judiciales abiertos, y está dispuesta a utilizarlos para vencer. Trump ha puesto a México en la mira. Su gabinete, un cóctel de anti-mexicanismo y anti-obradorismo, está dispuesto a disparar. Sheinbaum es una presidenta frágil, y eso lo sabe Trump. Mira con malicia el experimento mexicano. Una presidenta que ha aceptado ser vicepresidenta, que llegó al poder con votos, gobierno y congreso prestados, obligada a cumplir con una agenda de reformas que han dejado a México convertido en guiñapo. El astuto Trump tiene en sus manos los expedientes de Morena, partido que puede ser catalogado como organización criminal, que llegó hasta donde está financiado por los cárteles. Ahí está lo dicho por el futuro secretario de Estado, Marco Rubio. López Obrador ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga. Sheinbaum se lamenta de la agresión norteamericana, pero tanto ella como AMLO propiciaron la amenaza. Las reformas impulsadas por ellos han dado a Estados Unidos motivos de sobras para el ataque. A Trump no le importa el futuro de la democracia mexicana, tampoco que la elección de juzgadores sea un fraude, pero sí que la reforma judicial ponga en riesgo las inversiones norteamericanas. A Trump tampoco le quita el sueño, la desaparición de los órganos autónomos, pero está consciente de que en México se cocina una dictadura. La reciente sanción de Estados Unidos a 21 altos funcionarios venezolanos por cometer fraude y reprimir al electorado para reelegir al dictador Nicolás Maduro es otro aviso al Obradorato. Se le acabó la luna de miel a la 4T. Construyó una mayoría inconstitucional para aplastar los contrapesos. Ahora pide un trato equitativo y democrático a Estados Unidos cuando, arrogante y despóticamente, le ha cerrado las puertas a la oposición. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank. Y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés. Hasta la próxima. Me pasaron un segmento. Agradezco a la audiencia que siempre me está dando retroalimentación respecto a lo que sucede en algunas partes en México y hay quienes consideran que Morena ha manipulado por un acertado liderazgo y fue un opinólogo de un programa en internet muy conocido, muy popular, pero no estoy de acuerdo. Lo que tiene López Obrador es que ha sido un cacique que se ha burlado de todo y ha pasado sobre todo especialmente sin respetar la normativa jurídica del Estado de Derecho Mexicano. Bueno, cuando dijo que no me vengan con que la ley es la ley, ahí empezó a decir me voy a pasar por el arco del triunfo a todos y se los pasó. Y este señor que colabora en, creo que se llama Atípical el programa, muy bueno, tiene muy buenos opinólogos, excepto cuando meten ahí a los diputaditos y senadores estos Damián Cepeda y el corriente de Emilio de Icaza, no, 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 demerita mucho. Un político no puede ser periodista, mucho menos si está en funciones. Porque realmente la esencia de representar en una curul del Congreso, del Senado a un sector del país, no es para andarse vedeteando y ventaneando en esas estupideces. O sea, no me refiero a los programas, sino a la manera de que ellos lo hacen. Señor, son diputados, son senadores. Lo vemos acá en los Estados Unidos. La cadena Fox los entrevista y los pone de rodillas. A ver, ¿por qué en la comisión de esto no dijiste esto, no cuestionaste aquello? ¿Por qué no llevaste a cabo tal normativa de ley para exigir al presidente así asado? No, en México se les venera, los ven como reyes y los dejan hacer todas las estupideces habidas y por haber. Y no solamente Damián Cepeda, Emilio de Icaza, también el apestoso del Noronha, la Lili Telles, que se ve que fuma más marihuana que nada también. La otra, la que hacía una contramañanera y que fue la vocera de Xochitl Gálvez. La misma Xochitl. Por favor, ellos no son oposición, ellos negocian la posición, no me acuerdo cómo se les llama a las senadurías, a las pluris que les dicen. Ellos negocian para quedarse allí. El hecho de que se queden otra vez en una plurinominal dice que son políticos de miércoles. Porque si fueran verdaderos legisladores honestos que entregaran a los ciudadanos resultados, no palabras, otra situación estaría pasando en México. Pero ellos negocian, es notorio que negociaron en lo oscurito. Por eso López los tiene ahí como parte de la maquinaria. Son como Dios y el diablo. No puede existir el uno sin el otro. Para que la gente se arrepienta y se inque con todo respeto ante el creador, pues tiene que existir la maldad del diablo para que ambas fuerzas equilibren la mentalidad de la gente. Ahora, religiosamente hablando, funciona y es algo mucho, muy profundo que no lo voy a desglosar ahora, pero en materia política México está podrido. Como se los he dicho una en mil veces, ¿por qué reeligen a la gente de oposición? Es como querer arreglar un carro con piezas viejas usadas y de esas que van y le limpian tantito a la bujía para que vuelva a funcionar. Eso es. Ahora ahí se andan metiendo para mí lo peor que puede haber es que un periodista se meta a la bujía. Es inaceptable. Y mucho menos si fue vocero de un expresidente, mucho menos si le sacaron al aire audios de que se llevaba de viaje al amante estando casado pues digo pero en México no aprendemos la lección nos dejamos convencer fácilmente compramos las baratijas nos llenamos con la botana no llegamos al platillo fuerte porque no sabemos existir no tenemos paladar político mucho menos sensibilidad para ver venir las situaciones mexicanos ha sido un país de caciques y lo menciono es el tema esencial de mi último libro American Underground en manos de quien estamos los mexicanos el casicazgo mexicano es parte de la estructura del sistema político no sé si ustedes recuerden que había políticos que decían no espérame en este momento yo estoy en la banca no puedo hablar no puedo decidir y ese político cobraba en cierta secretaría un sueldo y lo el sistema lo tenía allí amarrado disciplinado para en el momento en que saliera alguna situación usarlo de apagafuegos y no mancharse las manos los que estaban actualmente en el poder y fueron todas las burradas que ahora a última hora han hecho morena con los yunes y tratan de disfrazarlo de que los presionaron que le metieron el papá a la cárcel y esto y lo otro cuando ellos se meten a la política deben de cuidar muy bien su reputación manejar antes que no tengan antecedentes sucios manejar lo que le llaman en inglés que no tengan logash que no tengan un equipaje muy pesado que les esculquen y que les reclamen pero muchos principalmente los parásitos los que no quieren trabajar los que creen que tienen una personalidad o un apellido de abolengo vámonos aquí está que ya no tengo que hacer mucha campaña ya el renombre de la Madrid ya me ayuda mucho y órale ahí estás para qué trabajar ustedes hagan un estudio y analicen cuántas familias de expresidentes trabajan cuando se negoció la expropiación petrolera por parte del general Lázaro Cárdenas había gente que llevaba hasta sus gallinas a la presidencia municipal que para ayudar con el proyecto pero era algo muy bien pactado a nivel políticos porque toda la descendencia del general Cárdenas hasta ahora ha estado recibiendo regalías de Pemex por el único y sencillo hecho de que el general Cárdenas expropió y convirtió en petróleos mexicanos a las empresas inglesas norteamericanas que explotaban los hidrocarburos en México estaba estaba un día en una fiesta familiar y llegó un primo y me dice mira te voy a presentar a mi gran amigo y volteo a verlo y era la cara del general Cárdenas no voy a decir el nombre son gente muy conocida me dice quieres que te diga el nombre o nada más con verlo o te saco un billete de a diez mil pesos creo que era donde salía el general igualito y vivieron como reyes Cuauhtémoc Cárdenas nunca trabajó siempre estuvo en la política y es muy querido porque él pues metió de moda la nueva izquierda en México con el ingeniero Eberto Castillo Mario Peñalosa y todo un grupo de gentes que decían mira no somos comunistas pero solamente usando este modelo de izquierda podemos nivelar y frenar tanto abuso del prefiriato porque en México se vivieron 70 años de prefiriato ahora es morenato hay expertos ahora que está tanto la polémica de que si Trump hace o no hace que Claudia quiere defender según ella olvídense Trump tiene he's in the driver's seat él está en el asiento del conductor traducido al lenguaje popular él tiene el sartén por el mano y Claudia Sheinbaum lo sabe y poco a poco en cuestión de días Claudia Sheinbaum se nota que su jefe le ha estado dictando la pauta y ha ido obedeciendo a Donald Trump de grado tal que cuando Donald Trump juramente como presidente de los Estados Unidos ya las cosas van a estar niveladas arregladas como cuando Trump sometió a Marcelo Ebrard y a López con un solo tuit exigiendo que se parara la inmigración y va a suceder y México no tiene recursos de por sí no puede con todos los que se le quedaron ahí una bola de zánganos haitianos venezolanos y están chupando dinero de la ubre estaba yo un día en un aeropuerto de México esperando mi vuelo y vi una chica muy bien parecida muy guapa honestamente y de esas veces que pones a platicar oye vuelo era muy temprano me dice estoy trabajando para una constructora muy jovencita interesante y era una constructora de las mega obras paraónicas de López Obrador la mujer muy elegante y me dice vivo en Querétaro pero vuelo a ver la obra porque hago esto y lo otro ah que bien te felicito y que te parece porque le noté el acento de chama chamos les dicen a los venezolanos a los maracuchos a toda la gente hay gente muy querida y otros que no los trago en pocas palabras y le digo y que te parece México venezolana y dice como se dio cuenta que soy venezolana niña he viajado por todo el continente haciendo entrevistas entonces que no voy a saber le digo es más si le arrasco tantito a ti te recomendaron gente de Maduro porque no cualquiera llega como profesionista a ser ejecutivo de una empresa constructora a ganar los dinerales y así es Andy López Beltrán para evitar más fugas de información está trayendo gente de Venezuela y de otros países para que sean quienes manejen situaciones claves de las mega obras pues ninguna pudo ser entregada por López se hicieron entregas parciales pero dos bocas no refina ni un solo litro de gasolina el tren maya transporta creo que seis gentes y se descarrila y no está completado en todas las líneas y así ninguna de las obras funciona y siguen como parásitos consumiendo presupuesto presupuesto que se embolsan los hijos de Andrés Manuel y compañía interesante ¿no? ¿y en qué convierte eso Andrés Manuel? en un cacique solo un cacique se puede robar los dineros de los ciudadanos enfrente de ellos y que no lo condenen ¿por qué? porque el cacique históricamente desde las tiendas de raya llegaba y decía mira y propiedades hasta donde alcance el horizonte y todavía 20 kilómetros más y así se apropiaban de las tierras en México y el cacique cazgo merece todo un tema de estudio que luego les voy a desarrollar ya les dije que lo desarrollo en mi libro American Underground pero el cacique cazgo es algo que no queremos reconocer y al señor cacique cuando es político lo veneramos y lo vemos como lo mejor ya que sale del cargo y cayó de nuestra gracia y si vemos que robó demasiado es un cacique y el cacique cazgo siempre ha existido en México yo no sé de dónde acá nos espantamos y nos admiramos al ver que López con su retórica retrógrada que no es ni política es de un cacique un cacique queda demostrado como Andrés Manuel cuando se inundó allá su pueblo macuspano vuela sobrevuela la zona ni siquiera baja a ver ayudarlos y se empieza a burlar porque él sabe que los inundó el señor debe muchas cosas ahora con Trump va a tratar de maquillar la situación a través de Claudia para ver si lo perdonan pero Trump tiene muy afilado el machete para venir por él a Trump ya se le olvidó que ellos firmaron el acuerdo comercial a Trump lo que le interesa es que todo funcione de acuerdo a sus intereses Donald Trump es hombre de negocio es un shark es un tiburón y a los americanos eso los hace muy contentos por eso se religió porque Donald Trump no se deja de nadie no permite que estafen a los americanos o que se burlen de ellos ya verán si esta mujer le sale con las estupideces de López ya verán Donald Trump la va a barrer y va a trapear la frontera con ella con con todo respeto aunque sea la presidenta con y con todo respeto a las damas pero vieja idiota no se da cuenta donde está parada enfrentando a un animal político que es el hombre más poderoso del mundo en este momento los emidratos árabes ya doblaron las manos no sabes qué pues volar y jamás vas para afuera yo no quiero broncas con Trump y mucha gente ya lo está haciendo Vladimir Putin por qué no lanza los misiles con nuclear heads con cabezas nucleares que había dicho cuando Biden permitió extender el rango de las armas que le da Ucrania porque no creo que las paguen pero no ha lanzado ninguno porque está esperando a que ya esté Donald Trump bien sentado en la Casa Blanca y los dos van a aprovechar la foto política y los dos son muy oportunistas van a mantener esa gran oportunidad para conciliarse con sus países y conciliar a la Unión Europea y conciliar a los judíos Donald Trump parece que lo veo en una reunión con Vladimir Putin van a acomodar el mundo a su manera líder y el mundo se va a disciplinar y va a responder de hecho pues a mí me gusta leer las escrituras y si creo en ellas y el Apocalipsis o Revelations como le llaman al último libro de la Biblia habla de una época en que los grandes líderes después de las pestes se van a reunir y van a convertir las armas en utensilios de trabajar el campo va a haber una buena época en que va a predominar la paz y la conciliación en el mundo porque eso anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra a jalarnos las orejas y va a pasar entonces no es que Trump y Vladimir Putin sean religiosos ni siquiera han leído ni siquiera entienden eso pero el mundo está en un extremo tal que todo el mundo dice no estamos al borde en una tercera guerra mundial no estos políticos que pesan demasiado en el mundo van a aprovechar la oportunidad de la foto y se saben vender Vladimir Putin quiere que le quiten los cargos de criminal de guerra y así como a Trump le están quitando y le están cerrando los casos en corte por tanta demanda ya parece que veo a Trump conciliando con la Unión Europea decirles oigan la OTAN pues sigue gastando dinero nadie paga sus cuotas como los hizo pagar la primera vez que gobernó Estados Unidos y decirles bueno pues vamos a quitarle los cargos a Putin vamos a poner en paz la región vamos a ponernos todos a trabajar los chinos tienen un gran proyecto llamado la ruta de la seda y es que por ferrocarril quieren hacer comercio con la Unión Europea como lo hacía Marco Polo que por cierto mucha gente atribuye a los italianos las deliciosas pastas que nos encantan no las pastas son de origen asiático China y Japón hacen demasiadas pastas y comen muchas pastas también hasta en Vietnam comen pastas y Marco Polo las llevó a Europa y pues bueno Italia dijo aquí mero pero hay muchas cosas en el mundo que dejamos que se queden y no nos tomamos ni siquiera un minuto para indagar de donde vienen a mí me llama mucho la atención que hay empresas y oficinas del gobierno norteamericano que cuando las recepcionistas están tomando llamadas importantes para un premier para un vicepresidente para alguien poderoso en lugar de decir buenas tardes bienvenido la primera pregunta es where are you calling from de donde nos llama porque porque el origen de la llamada tiene mucho que influir junto con el nombre de la persona solo en México que es país de caciques por eso no se tocan son como agujas los empresarios son caciques o mucha gente hizo dinero a raíz de la política y cuando se retiran órale dedillo ponce de león llévate los trenes órale Salinas quédate con la telefónica a través de tu prestanombres Carlos Slim y así cada político amasa y se despacha con la cuchara grande una parte un sector algo importante del país para no irse con las manos vacías lópez no agarró ninguna empresa agarró el dinero de los mexicanos y sus hijos saqueando a manos llenas y no paran y siguen aún en el nuevo sexenio siguen saqueando a México ¿por qué? porque el cacique mayor que ya es dictador que ya nos hizo un narco estado maneja a la marioneta le agarra el pelo por eso siempre trae cola de cabello que de ahí mismo la agarra a ver vengase por acá y por aquí te vas y por allá y la mujer no cambia y acepta todo lo que le dice el cacique mayor y ese cacique la va a desactivar en el momento en que ya no le sirva y ahí tiene caciquitos réplicas de él Adán Augusto Mario Hebrard y toda la bola de inútiles de miércoles listos para seguir robando y seguir saqueando con el mismo sistema mientras llega y afila el machete es el junior el junior que no ha hecho ninguna otra cosa en su vida más que emborracharse gozar de mujeres guapas y Dios nos bendiga porque este cáncer llamado casicazgo se hizo más fuerte llamábamos al porfiriato porfirio Díaz un dictador ahora entramos a un obradorato y no va a haber un liderazgo real que lo saque en México los caciques se ponen de acuerdo le tapan el ojo al macho como dice el dicho y ahí se cubren con verdades a medias que más bien son mentiras los otros datos y el pueblo sigue sufriendo hambres necesidades y lo que más me preocupa ahora ya no va a haber planes educativos decentes ya los jóvenes si quieren tener una educación que valga la pena van a tener que cruzar la frontera o irse a otro país porque las narcodictaduras castrochavistas no están dejando en esencia un plan educativo y es triste que a los jóvenes en México les preguntan oye tú que vas a estudiar ya no te dicen quiero ser médico quiero ser bombero quiero ser ingeniero no ya andan de halcones con dos celulares y su anhelo es ser como el Chapo Guzmán ser como el Mayo Zambada que también son caciques del narcotráfico y ellos quitan y ponen gobernadores y al presidente y por eso nadie pudo resolver el problema de Sinaloa porque están entre ellos cubriéndose las verdades a medias y qué pasa con el idiota de Harfush no puede hacer nada está con las manos atadas sería ponerse contra el casicazgo del cual él viene García Harfush tiene de una familia de caciques de asesinos de corruptos entonces García Harfush es más de lo mismo por eso lo integran por eso lo tienen allí porque se protegen el uno al otro en México no hay liderazgos sanos efectivos honestos PRIAM Panorrea Primor Morena Movimiento Ciudadano cuál es el otro verde ecologista bueno cuánto partido existe en México viene de una componenda de taparle la boca a un sector el magisterio ya está muy fuerte bueno allí el vota se infló a la choquis y la hicieron tener cierta influencia política ya te calmas vas a ser diputada o senadora pero hasta aquí cálmate la hicieron casi que a la mujer qué pasa con López se trae a Urrutia un líder minero que por generaciones ha saqueado los sindicatos mineros es un cacique cacique con cacique se entienden mejor y en la política si no tienen un renombre de cacique lo mandan matar y sabes que tú no sirves para esto no debes de andar acá y el que quiere ser político de corazón empezar a ser si no está protegido o recomendado por un cacique no llega ni a la esquina lo ponen en la banca cuando los gobernadores iban iban a giras en la provincia los agricultores los ejidatarios tienen muchos hijos pero siempre a unos los traen trabajando la parcela y siempre hay uno que más o menos estudió aprendió la escuela señor gobernador pues quiero que mi hijo se meta ahí con usted para que aprenda sí cómo no y el gobernador pues nomás por darle a tole con el dedo sí mándame al muchacho y lo ponen de gendarme y ahí lo traen de mandadero en las oficinas aprendiendo a ser cacique y así es la política mexicana es un carrusel que no termina es estar dando vueltas para marear al pueblo y engañarlo cuantas veces sea necesario y Trump tiene sus amenazas que esto y que aquello y que para acá y que los chinos los carros va a terminar haciendo un negocio para él junto con los que se le acercan recuerden que Estados Unidos es el país más influyente de los trademarks y las patentes Estados Unidos nunca quiere perder su liderazgo en marcas y patentes en el mundo industrial en el mundo de la tecnología en el mundo de los alimentos ¿qué hace? es como los jugadores de béisbol ¿por qué no hay jugadores de béisbol buenísimos en el mundo? porque van a los los head hunters a los estadios de dominican republic de cuba de venezuela a traerse los valores a los Estados Unidos para entregarle al norteamericano el mejor béisbol del mundo con una sintética serie mundial en la que no participa ningún país ah pero aquí en los yanquis yo te tengo jugadores de todo el caribe ah qué serie mundial y ya se lo traga la gente y venden las estampitas de los jugadores y venden souvenirs venden ropa hacen toda una industria enorme también hay casicasgo y va a haber más casicasgo ahora que Donald Trump maneje la instrumentación del plan México los americanos quieren a México a su manera y quieren a los mexicanos en la manera en que les gusta vernos ya hasta hay expresiones populares de que los mexicanos son los mejores para trabajar jardinería construcción carreteras y agricultura y llega uno de la india que ahora ya no todos califican para la tecnología o la medicina ya se los cacharon en AT&T una compañía telefónica ya se cacharon a un ingeniero de la india el jefe le dijo oye sabes mucho podrías traerte unos dos como tú claro se trajo a los amigos y él les decía cómo hacer las cosas y como el americano no entiende cuando hablan los hindús o los dejaba pero así se fue haciendo una clase parasitaria alterna cuidada por los ejecutivos pero ya se están dando cuenta el americano cuando tiene un problema grande hay gente lo estudia y trae más gente y trae y a ver quién observa mejor desde cierta perspectiva el problema y lo resuelve mejor y más rápido aceptable el punto el mexicano cuando tiene un problema trae más parásitos igual que él nada calificados nada estudiados ah pero con mucha lengua con mucha verborrea y a ver cómo los mexicanos somos característicos de resolver los problemas en una mesa de un café la tarde ahí en la sombrita muy a gusto un cafecito muy sabroso y platicando allí damos opiniones resolvemos el mundo encueramos a las muchachas que pasan con la vista y pendejeamos a cuanto político no nos cae bien pero eso sí ha habido ocasiones en que algunos de ellos se paran y no traen ni para pagar el maldito por eso yo jamás soy de andar con amigos ni de andar en grupitos mi padre me enseñó no hay amigos en la vida los amigos son unos pendejos que nada más vienen a ver que te sacan tú no tienes amigos voltea para atrás y ahí tienes a tu familia tus hermanos y a nosotros tus padres y tus abuelos y párale de contar no hay más en la vida que te quiero mucho que hay un jefe que te estima y te aprecia mangas cuando menos te acuerda contigo se lava las manos para resolver un problema a mí me pasó en el periódico El Norte de Montero yo cubría las policiacas y esto me lo platicó una gran periodista angélica Susana Valle en ocasiones pues estudiaba y trabajaba me ganaba el cansancio en la policía judicial en la oficina del director había unos sillones muy cómodos pero ahí atrás del despacho del del director había bocinas donde se escuchaban todas las frecuencias policiacas y pues era muy bueno porque ahí estaba salvia en cualquier cosa entonces me ganó el cansancio cerré por unos minutos mis ojos y vino un fotógrafo de la policía judicial y me tomaron una foto y se la mandaron a Alejandro Junco al periódico El Norte Alejandro Junco llaman a Ramón Alberto en las buenas épocas en que Ramón Alberto era el que hacía y deshacía en el periódico El Norte pero con muchas ideas muy frescas entonces Alejandro le muestra la foto allí a los editores y Ramón y Ramón muy fácil dice ah pues facilitó corremos a Frank lo despedimos ya no nos sirve y gracias a don Ricardo Omaña del Castillo editor de la página local del periódico El Norte dice oye 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 Ramón con todo respeto Ernesto Ochoa tuvo otro reportero de la policía acá tuvo una operación en el cerebro le sacaron un tumor y este muchacho nos está cubriendo dos turnos la guardia de noche el día y en la termina sus notas y en la tarde se va corriendo a las clases a la universidad o sea nos está trabajando por dos reporteros y tú lo quieres despedir ¿Quién te va a traer las notas? Y Ramón Alberto Garza por quien siento respeto pero siempre lo he dicho discrepo con él porque manipula las situaciones a su conveniencia me regalaron su libro pero ahí no menciona cómo andaba con Martita Sagún y Poncho Romo para crear un nuevo partido político o sea todo muy bonito muy bien hecho pero bueno si querías cambiar la política tú también le entraste Vicente Fox ahí lo tenía había un funcionario que ahí tenían a Ramón Alberto casi casi de planta de asesor pero bueno y no le tengo ninguna pugna qué bueno si me quiso despedir pues qué bueno gracias a Dios muchos me han querido despedir y sólo me hacen un bien y cada vez como que me empujan a empleos mejor pagados gracias a Dios vivo muy bien y no me falta nada ni les pido nada y si hay muchos que luego vienen con la cola entre las patas a pedirme trabajo eso sí pero lo interesante del tema es que también hay caciques en el periodismo también hay gente que hace componendas que se protegen entre ellos por eso México no llega a ninguna parte hay algunos que pretenden decir la verdad pero no atacan a uno pero protegen a otro por ejemplo el de sálvese quien pueda se descosió contra Xochitl y nunca dijo nada malo de Claudia Sheinbaum y así hay periodistas que protegen mucho a la Sheinbaum ahorita le tiran a López y que Sheinbaum se debe de quitar el cordón umbilical no se lo va a quitar Sheinbaum es parte del mismo cáncer de casicas y en el periodismo que bueno que existen periodistas independientes y debería de haber más y más yo recuerdo un muchacho muy bueno en el periódico El Norte que trabajaba en el laboratorio Pedro Barco estudiaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León Ciencias de la Comunicación ustedes veían al muchacho escribir una cuartilla de lo mejor lo más limpio la redacción la sintaxis más pura y más entendible añoraba ser reportero ah pero como tenía una apariencia humilde Ramón nunca ni por equivocación le dio una oportunidad era cuando se criticaba al norte de ser muy elitista de tener cierto tipo de gente cubriendo las notas que por la imagen que por aquello eso en el periodismo no hay imagen hay razonamientos hay sentido común hay manera de analizar las cosas lo que vale de un periodista es el análisis real del acontecimiento y con una narrativa que no sea la misma mierda de un boletín de prensa le mando un saludo a Pedro Bar si me escucha era él si era un periodista aunque no lo dejaron llegar pero así está el mundo lleno de caciques lleno de gente mediocre que porque tiene dinero tiene un hombre o tiene una influencia pero no las las culpas no las pagan ellos ellos se lavan las manos con los demás abajo es como en el océano el pez más grande se come al otro y al otro y entre ellos se alimentan el uno al otro y solo las medusas comen algas por eso no se ven porque no podrían en su estructura física procesar los huesos los esqueletos de otros peces la naturaleza nos deja ejemplos muy sanos sobre las cosas de la vida y hoy antes de acostarse yo les quiero dejar una tarea analicen cuántos caciques hay alrededor de usted cuánta gente manipuladora porque hasta el que le vende la carne es manipulador bueno ya hay muchos supermercados ya la carne viene empaquetadita pero nos hacen creer que es lo mejor de lo mejor sin embargo nos venden hasta quesos sintéticos entonces ya estuvo bueno de caciques porque mientras sigamos aceptando caciques en nuestra forma de vida es como estar aceptando veneno para el futuro de nuestros buenas noches buenos días nos vemos y nos escuchamos mañana hasta entonces Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arraraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arraraz tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!